Este libro se llama El Grúfalo. Había una vez un ratoncito que paseaba por el bosque. Aquí está. El zorro lo vio venir y se alegró. Hola, pequeño ratoncito. ¿A dónde vas? Conmigo en mi pancita hay una comida muy rica. Muchas gracias. Qué amable, zorro. Pero tengo que decir no. Tengo que ir a comer con el grúfalo. ¿Con el grúfalo? Dime, ¿qué clase de animal es ese? ¿No lo conoces? Ah, entonces te lo describo. Es un animal que tiene unos colmillos horribles, unas uñas enormes, unos dientes para masticar animales. ¿Y dónde dices que lo vas a ver? Aquí mismo, junto a la piedra. Y tengo que decirte que su comida favorita es zorro en banderilla. ¿Zorro en banderilla? No, gracias, dijo el zorro. Saludó y se despidió del ratón y se fue corriendo. Jajaja, qué tontito es el zorro. Se asusta un montón, pero no sabe que el grúfalo no existe. El ratón siguió su camino en el bosque. Lo vio un búho y se acercó a él. ¿A dónde vas, ratoncito? Ven, descansa. Te invito a tomar un té en mi rama. Mmm, otro día será. Me alegraré mucho, pero ahora tengo que ir con el grúfalo. ¿Con el grúfalo? ¿Qué clase de animal es ese? ¿No lo conoces? Pues te lo describo. Tiene unas rodillas callosas y unas garras muy enormes. Y adelante, en su cara, en su nariz, tiene una verruga tóxica. Ah, ¿y dónde dices que lo vas a ver? Aquí mismo, junto al río. Y tengo que decirte que su comida favorita es búho con azúcar. ¿Búho con azúcar? ¡Chujú! ¡Chujú! ¡Rápido! ¡Vámonos! Dijo el búho. Y se fue. ¡Ah! ¡Qué tontito es el búho! Se asusta un montón y no sabe que el grúfalo no existe. El ratón siguió caminando en el bosque. Y ahí vio una serpiente. La serpiente se alegró. ¡Hola, ratoncito! ¡Ven! ¡Ven a mi nido! Vamos a hacer una fiesta. Una ratoncito fiesta. ¡Qué amable eres, serpiente! Te doy las gracias. Pero ya tengo que ir a otra fiesta. Con el grúfalo. ¿Con el grúfalo? ¿Qué clase de animal es ese? ¿No lo conoces? Te lo describo. Tiene ojos de fuego. Una lengua. Y tiene espinas moradas por toda la espalda. Ah, ¿dónde dices que lo vas a ver? Aquí mismo, junto al lago. Y tengo que decirte que su comida favorita es puré de serpiente. ¿Puré de serpiente? ¡Oh! Tengo que ir rápido a mi casa. Y rápido se fue entre los troncos. ¡Que te vaya bien, ratoncito! ¡Qué tontita la serpiente! Se asusta un montón, pero no sabe que el grúfalo no existe. ¿Qué es este ser que está aquí? Con horribles uñas. Con dientes enormes para masticar animales. Con rodillas callosas. Y unas garras muy feas. Y con una verruga tóxica en la cara. Con ojos de fuego y una lengua tan larga. Y con espinas moradas en la espalda. ¡Bua! ¡Ay, mamita! ¡Qué miedo! ¡Me asusto un montón! ¡Sí existe! ¡Sí existe el grúfalo! Y el grúfalo dijo. Mi querido amigo. Tengo que decirte que mi comida favorita es pan con mantequilla y ratón. Ah, ya dijo el ratón. Esto no puede ser. En el bosque todos me temen por todas partes. Mira, ve atrás de mí y te lo enseño. Todos en el bosque me tienen miedo. Y el grúfalo se burló. Y dijo. Bueno, podemos hacerlo. Y así fueron un buen rato por el bosque. Y luego, de repente, se escuchó un ruido. Detrás del pasto. El ratón vio a la serpiente y dijo. ¡Hola! Pero la serpiente solo vio al grúfalo. Y dijo. ¡Oh, oh, hola! ¡Ah, larga vida! ¡Larga vida para ti, pequeño ratón! Y se fue rapidísimo. ¿No? ¿Qué es lo que te digo? Increíble, dijo el grúfalo. Caminaron otro rato. En el bosque. Y se escuchó otra vez un ruido. Ah, era solo el búho. ¡Hola, búho! Pero el búho solo veía al grúfalo. Ah, ah, larga vida para ti, ratoncito. Y se fue rápido de su rama. ¿Ah? ¿Qué te digo? Que todos me tienen miedo. No lo puedo creer, dice el grúfalo. Caminaron otro rato en el bosque. Y ahí en el camino encontraron a alguien. El ratón vio al zorro y le dijo. ¡Hola, zorro! Pero el zorro solo veía al grúfalo. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Larga vida para ti! ¡Ayuda! Dijo el zorro. Ya ves que te digo. Todos en el bosque me tienen miedo. Y déjame decirte que ahora tengo hambre. Y me crujen las tripas. Y lo que más me encanta es atole de grúfalo. Eso me encantaría comer ahora. Atole de grúfalo. Y el grúfalo se fue como de rayo. Y escapó de las garras del ratón. El ratón siguió su camino en el bosque. Y estaba solito y tranquilo. Y se agarró una nuez y se puso a comer tranquilo.